Hola, bienvenidos a este tutorial. Les saluda Emma Saldierra. Y si tú quieres crear una página de Facebook para tu negocio, estás en el video correcto. Hoy vamos a aprender a crear una página de Facebook o como muchos le llaman, una fanpage para nuestro negocio. Hacer una fanpage o una página de Facebook para negocios es prácticamente lo mismo que crear un perfil, pero con una que otra opción más avanzada que pues nos va a ser muy necesaria para poder promover nuestro negocio. Para crear una fanpage es necesario contar con un perfil de Facebook, ok, ya que Facebook va a poner al dueño de ese perfil como el propietario de esta fanpage. Es importante mencionarte que puedes tener varias páginas, también puedes tener varios administradores. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ser dueño de una página, pero puedes agregar a otra persona para que te maneje la página, ok. Nada más sería un cargo como de administrador, él no sería el dueño, solamente un tipo editor y tú vas a ser el dueño y administrador de esa página. Si decides quitar a esa persona y poner a otra, no vas a tener ningún problema. Pero bueno, es importante decirte, necesitas tener ese perfil. Si no tienen ni siquiera perfil, no olvides ver el otro video donde enseño cómo crear ese perfil, esa cuenta por primera vez. Y pues bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a ingresar a nuestro perfil, ok, y le vamos a dar clic aquí arriba. Y nos van a aparecer varias de estas opciones. Le vamos a dar clic aquí arriba, a un lado del signo de interrogación, hay una flechita blanca. Le das clic y se va a desplegar esto. Si no tienes ninguna página, pues obvio que no te va a aparecer ninguna de estas páginas. Yo ya tengo varias, por eso me aparecen estas. Y entonces le vamos a dar clic a crear página. En esta parte te toca escoger el tipo de negocio o la actividad profesional que tú vas a desempeñar. La primera opción es la de un lugar o negocio local, ok. Esta categoría está pensada para todos aquellos locales comerciales, ok, o que un negocio que tiene una localización física, ok. Que tiene una dirección, un lugar a donde el cliente puede llegar. Después está el de empresa, organización o institución. Este tipo de categoría es para todas aquellas empresas o instituciones, ya sean públicas o privadas, ok, que desarrollan algún tipo de actividad. Y no precisamente tienen que tener un lugar físico específico, ok. La siguiente es la de marca o producto, este tipo de páginas están dirigidas a empresas o a marcas de cualquier tipo que posean un producto o un servicio, ok. Después viene la categoría de artista, grupo musical o personaje público, ok. Porque esta categoría pues no necesita demasiadas explicaciones, está dirigida a todo tipo de usuario, ok. Ya nada más es como para hacer tipo promoción. Si eres un artista o tienes un grupo o eres una persona pública, esta es por la que puedes optar. Después viene la de entretenimiento, es una categoría que está enfocada pues a revistas, a películas, a programas de radio o de televisión. Y por último tenemos la de causa o comunidad. Esta categoría de Facebook nos ofrece o está destinada a cualquier tipo de agrupación o causa o institución sin fines de lucro, ok. Entonces, ¿tú qué actividad desarrollas? Tienes un negocio que es físico, te recomiendo esta que sea lugar o negocio local, ok. Si tienes un producto o una marca, te recomiendo esta. Y si vas a trabajar tu marca personal, vamos a escoger esta, ok. Entonces, vamos a elegir una categoría. Y aquí las puedes leer. Actor, artista, autor, bailarín, manda, bloguero, candidato público, un chef, un científico. Entonces, si no encuentras una de tus profesiones, te recomiendo que utilices la de emprendedor o figura pública, ok. Entonces, vamos a poner emprendedor y vas a escribir el nombre, el nombre que vas a utilizar para esa página. Y le vas a dar clic a empezar después de haber escrito ese nombre. En esta parte, tenemos que agregar una foto de perfil, ok. Le vamos a dar clic. Puedes tomar una foto o subir una foto. Te recomiendo que en la parte de bonos vayas y haya ahí un video o posiblemente un PDF donde vienen las medidas exactas. Entonces, la fotografía y el banner tienen que tener una medida exacta, estar hecho a la medida, para que se pueda ver bien, ¿no? Entonces, ya subí la foto. Y ahora voy a agregar una foto de portada. También te recomiendo lo mismo. Trata de enviar a crear un banner profesional, que te arreglen también tu foto, para que quede a la medida y se pueda ver, pues, lo más profesional posible. Entonces, aquí dejo claro quién soy yo, ok, y qué es lo que hago, ok. Entonces, lo mismo tienes que hacer tú. Tómate una foto. Si no es profesional, pues, que alguien te la toma. Te la tomas en una, pegado a una pared que sea de un fondo blanco de preferencia, ok, que sea liso. Y también manda a hacer un banner que hable un poquito de lo que tú haces. Entonces, le das clic a guardar y básicamente, ok, ya subiste tu foto de perfil. Y tu banner. Ahora, vamos a ir a agregar una breve descripción. Esta parte es importante, ok. Trata de agregar una descripción acerca de tu negocio o de lo que tú haces. De manera que otras personas sepan quién eres y qué es lo que haces, ok. Esta descripción debe de incluir palabras claves relevantes a lo que tú hagas, ok. Para que tu página se pueda posicionar dentro de la red social y aparezcan los resultados de búsqueda de otras cuentas de Facebook, ok. Recuerda, o si no lo sabes, que el buscador de Facebook o la barra de búsqueda de Facebook funciona como un buscador. Si tú escribes una palabra, como por ejemplo, aceites esenciales, te van a aparecer todas las publicaciones o todas las páginas o todos los posts de las personas que han utilizado esa palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que agregar una descripción. Por ejemplo, yo soy, no sé, fulanita de tal. De tal, soy una emprendedora, me dedico a promover aceites esenciales, ayudo a emprendedores a llevar a su negocio al internet, ayudo a las personas a mejorar su salud. O, yo soy fulanita de tal y te puedo ayudar a bajar de peso, 20 libras en dos semanas, ok. Es una descripción muy breve, solamente te da un límite de 132 caracteres. Entonces, que sea muy, muy breve y directa, ok. Yo soy fulanita de tal y ayudo o te puedo ayudar a tal cosa. Entonces, le das clic en guardar, ok. Y vienes aquí a la parte de información, le vas a dar clic a ver todo. Y también tienes más información de la página que deberías de llenar, ok. Entonces, por ejemplo, aquí editar información de tu negocio o editar la fecha de inicio, ya sea que tengas un negocio local, pues le pones la fecha en que se abrió. Tu número de teléfono, si quieres que esté tu número de teléfono. Tu correo electrónico, muy importante. También tu sitio web, ok. Si no tienes un sitio web, puedes utilizar el enlace de tu compañía. Pero, procura que no sea ese URL tan larga y fea que te da tu compañía. Te voy a recomendar que vayas a la parte de bonos y ahí vas a encontrar un video que te va a enseñar a acortar esa URL y a dejarla un poquito más presentable, ok. Entonces, en esta parte, si no tienes el sitio web, pues agrega la URL de tu compañía, ok. Pero utiliza un acortador. También aquí en editar otras cuentas, puedes agregar una cuenta, por ejemplo, de Instagram, de Twitter, de YouTube, ok. Y de Pinterest. Aquí pegas la URL, eliges de cuál red social es y le das clic en guardar. Aquí viene la parte de editar biografía. Aquí sí ya puedes escribir un poquito de tu historia. Recuerda que ya hemos trabajado en cómo crear nuestra historia en videos y entrenamientos anteriores. Entonces, aquí la puedes pegar un poquito de lo que es tu historia. La pegas y le das clic en guardar, ok. Editas el sexo, más información personal. Si tienes un restaurante, pues agregas un menú. Si tienes producto, puedes también crear una tipo tienda, ok. Y una vez que termines, también puedes aquí, en la parte de arriba, tenemos la opción de agregar un botón, ok. Este botón lo puedes utilizar de varias opciones. Aquí te dice de servicios de libros, para reservar, para iniciar un pedido, ok. Para llamar, para que te contacten, para que te envíen un mensaje o para que se registren. Entonces, dependiendo de lo que estés trabajando, si tienes un opt-in, puedes utilizar aquí que se registre. Si quieres que te envíen un correo, solamente tienes que pegar el correo. O si no, el teléfono, ok. Ahora las personas pueden, con un solo clic, llamar desde su teléfono. Entonces, puedes aquí pegar tu número de teléfono y le das clic a agregar el botón. Ok. Aquí ya puedes empezar a escribir, no sé, publicaciones, subir videos, imágenes, ok. O aquí también te da opciones. Puedes crear un evento, puedes crear una oferta, escribir una nota, iniciar un video en vivo o compartir simplemente una foto o un video, ok. Te voy a recomendar que vayas aquí a la parte de configuración. Y todas estas son pestañitas de configuraciones que tenemos que hacer. La primera es general. Y las puedes leer, ahorita no tienes que hacer ningún cambio. Conforme tú vayas teniendo experiencia en el manejo de tu página, es que puedes cambiar alguna de estas opciones. La segunda es la de mensajes, ok. Ok, aquí puedes, si tú así lo deseas, tener un mensaje en automático. Asistente de respuesta. Para eso lo tienes que activar, le das clic aquí en sí. Gracias por escribirnos, intentaremos responderte lo antes posible. Ya te lo escribe por defecto, o sea, ya viene este mensaje. Si lo quieres cambiar, solo le das clic aquí y lo personalizas tú, como tú quieras. Lo puedes aquí agregar más texto, ok. O si no, pues así lo dejas. A mí me parece bien. Si no sabes cómo editarlo y es la primera vez que creas una página, pues te recomiendo que así la dejes. Ese mensaje está bien. Y de hecho aquí te muestra cómo se vería. Por ejemplo, el azul es la persona que te escribe, hola, tengo una pregunta. Y la respuesta automática de tu página sería, gracias por escribirnos, intentaremos responderte lo antes posible. Quizás quieras hacer algo más personalizado y cambiarla por gracias por escribirme. Intentaré responderte lo antes posible. De esa manera, pues se va a ver un poquito más personal, ¿no? Como que le estuvieras hablando a la persona, aunque pues es un mensaje automático. Después viene editar página. Ok. En editar página encontrarás esta excepción de plantillas. Por defecto te da una plantilla estándar, pero si le das clic en editar, aquí te muestra varias opciones de plantillas, o sea, tipos de páginas. Entonces, tenemos la de estándar, ¿ok? Pero también está la de negocios. También tenemos la de salas de espectáculos, organizaciones sin fines de lucro y servicios. Y tenemos restaurantes y cafés o compras. Si tú tienes producto para vender, pues cambia a esta que dice compras para que puedas vender tus productos desde tu página de fans. También tiene, si ofrece servicios, pues escoges la de servicios. Ok. Por ahora, pues la por defecto te deja la de estándar y en esa vamos a trabajar. Entonces, no la vamos a cambiar. Aquí, utiliza pestañas predeterminadas. ¿Cuáles son las pestañas predeterminadas? Las pestañitas son las opciones que les aparecen a las personas. Entonces, yo te recomiendo que primero, pues, dejes las publicaciones, las fotos, la información. Siempre tiene que estar primero antes que todas. ¿Ok? Y ahorita te voy a enseñar cómo es que se va a ver. Las pestañas por defecto son estas que aparecen aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos que tratar, pues, de que lo más importante siempre quede primero. ¿Ok? Para que las personas le den clic. Entonces, ahora vamos a ir a atributos de publicación. Publicar como. ¿Ok? Cuando tú necesites responder a un mensaje de tu página de fans, no de tu perfil, tú puedes elegir cómo quieres responder. Si quieres, por ejemplo, yo en mi perfil personal tengo Emma Saldierna, pero en la página que acabo de crear tengo otro nombre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo quiero publicar? Como Emma Saldierna o, por ejemplo, aquí arriba puedo yo tener Mercadito La Morena. ¿Cómo vas a querer responderle a tu público? Como Mercadito La Morena o como, o con tu nombre. Entonces, tú decides aquí, ¿no? Con cuál nombre les quieras responder. Porque ellos, al responderles, van a poder ver tu foto. Y al darle clic, pues, si están publicando con tu perfil, los va a enviar a tu perfil. Si les contestas con el nombre de tu página, pues, se quedan dentro de la página. Así es que, ojo con esa opción. En notificaciones. Recibir una notificación cada vez que hay actividad o una actualización importante en tu página. Esta la puedes dejar por defecto, pero si no quieres recibir, solo le das clic en desactivar. ¿Ok? Estas son las notificaciones. La plataforma de Messenger tampoco tienes que hacer nada, pero es importante que lo veamos, ¿no? Que sepas. Aquí, en esta sección de roles de página, tú puedes asignar un rol a una persona. Por ejemplo, aquí tú eres el administrador, pero si tú tienes una persona que necesitas o que te va a ayudar a hacer las publicaciones, solamente tienes que escribir su correo electrónico que esté ligado a su cuenta de Facebook, a su perfil. Y aquí escoges qué tipo de acceso le vas a poder dar. Entonces, te recomiendo que le des cualquier otro de editor, moderador, anunciante o analista, más nunca el de administrador. El de administrador. Esta página es tuya y tú eres el que la debes de manejar. ¿Ok? Bueno. Personas y otras páginas. Aquí no tienes que hacer nada. El club, el, en la siguiente es el público preferido de la página. Ojo, esta, esta es bien importante que la rellenes. ¿Ok? ¿Por qué queremos que Facebook promueva nuestra página a las personas correctas, a nuestro cliente ideal, a las personas que pueden estar interesados en nuestro negocio? Entonces, personas que viven en este lugar y tú agregas, si tu negocio es en México, pues escribes México. Si tu negocio está también en Estados Unidos, también agregas Estados Unidos. Si tu negocio también está en Perú y quieres atraer gente de Perú, también escribes. ¿Ok? Escribes todos los países donde esté o donde tú quieres contactar personas. La edad. ¿Ok? Recuerda que, que en otros entrenamientos hemos trabajado con nuestro cliente ideal. Para este entonces, tú ya tienes que saber qué edad promedio es la que tiene tu cliente ideal. ¿Ok? Entonces, supongamos que es de 30 a 45 años o 50. Eso ya depende de tu cliente. De las personas que quieres atraer. Aquí el sexo, hombres o mujeres. Si quieres hombres y mujeres, pues dejas la opción de todos. Aquí en intereses. ¿Cuáles son los intereses de tu cliente? De tu posible cliente. Le gusta, por ejemplo, comer sano y natural. Le está, no sé, se la vive en dietas. ¿Ok? Hace fitness. Se preocupa por la nutrición. Aquí, al escribir la primera, ya Facebook te va mostrando opciones y tú ya nada más escoges. Por ejemplo, aquí ejercicio físico, el veganismo. Dependiendo de tu nicho, dependiendo de tu cliente, de la persona que quieras atraer, tú vas a escribir aquí tus intereses. Ahora, ¿qué idioma habla? Si habla el español, pues se escribe aquí español de todos. Si habla español, pero también vive en Estados Unidos, pues te recomiendo que también utilices el inglés. De todas estas opciones que ves aquí en la parte izquierda, en la del público preferido, ¿ok? Y en la de general es la más importante. Ya después viene la de las aplicaciones y servicios y socios, no es tan importante. También viene lo de los anuncios de Instagram. Si tienes una cuenta, le agregas y la ligas a tu cuenta para que esté conectada. ¿Ok? Aquí en destacados también no tienes que hacer nada. El sistema de pagos. ¿Ok? Ok, tú puedes conectar aquí con Stripe o puedes conectar con tu cuenta de PayPal. Esto te sirve cuando tú tienes una tienda. Las únicas dos opciones que te da Facebook es por medio de Stripe y de PayPal para que puedas procesar tus pagos. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar a nuestra página principal y básicamente eso sería todo. Entonces, la información, recuerda, tienes que llenar toda la información que cuando las personas le den clic puedan aquí ver tu nombre completo. Ok, puedan ver tu correo, puedan saber cómo ingresar a tu sitio web, puedan encontrar otras redes sociales, ver un poco de tu biografía. Estas cosas se ven muy simples, pero son bien necesarias. Ok, si tú quieres que una persona llegue a ser tu cliente, hazte la vida más fácil. Ok, si la persona necesita contactarte, que encuentre tu número. Si la persona te quiere enviar un correo electrónico, que encuentre tu correo electrónico aquí. Si la persona se quiere ir directamente a tu sitio a comprarte el producto, que la URL esté aquí. Ok, entonces trata de llenar toda esa información y prácticamente con estos pasos que te he mostrado, has creado tu cuenta o tu cuenta de negocio o tu página de fans. Y bueno, regresas a tu perfil, ok, y vas a darte cuenta que si le vuelves a dar clic a la flechita, aquí te va a aparecer, dependiendo de cuántas tengas, te va a aparecer tu nueva página de fans. Como puedes ver, aquí está en la parte de arriba. Espero que te haya servido. Tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente tutorial.